Los nueve sectores de la mesa negociadora del salario mínimo aprobaron un aumento de un 3% para todos los sectores y un 1% para el sector turístico. Este aumento salarial inicia el primero de marzo del 2021 y finaliza en febrero del 2022. En el sector agropecuario el 3% el salario es de 4.414,91 centavos. En pesca el 3% el salario es de 6.713,01 centavos. En minas y canteras el salario es de 7.929,01 centavos. En la industria manufacturera el 3% el salario es de 5.936,34 centavos. En la micro pequeña industria artesanal y turística nacional del 1% el salario para todo el año también es a 4.651,47 centavos. En la electricidad y agua, comercio, restaurante y hoteles del 3% el salario mínimo es de 8.097,84 centavos. En la electricidad también agua, restaurante, hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones igual 3% y el salario es de 8.097,84 centavos. En la construcción, establecimiento financiero y seguro del 3% y el salario será de 9.880,17 centavos. En el caso de la zona franca, este sector ya tiene aprobado un aumento salarial del 8.5% que se vence hasta el 2022. Darle cumplimiento al acuerdo constitucional de diálogo y consenso. Estos sindicatos y empresarios han dicho que el 2021 es el año de la reactivación económica. Este es el resultado cuando se trabaja en consenso. Antenor Peña Solano, Crónica TN8. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!